Opinión de latino para latino Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad Buscando con nuestras revelaciones Nuestras investigaciones Las posiciones de los protagonistas de la noticia Y el análisis de expertos internacionales El punto clave de cada noticia Entérese de las noticias y forme su propia opinión De martes a viernes al caer la noche Por NTN24 Esta es la noche en el continente americano Cuando amanece en Europa Y cae la tarde en Asia Así cae la noche en el continente americano Y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati Fuerza Falcao El continente americano podría quedarse sin una de sus máximas figuras para Brasil 2014 Comunicado Club Mónaco Después de la lesión sufrida el miércoles Radamel Falcao realizó exámenes médicos Parece que el jugador tiene una lesión de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda A 140 días del inicio del mundial de fútbol Una alarmante lesión amenaza con la participación del talentoso delantero colombiano en el importante certamen Yo tuve la experiencia también Porque yo me lastimé antes del mundial de 70 Y después me preparé y 70 fue el mejor mundial de mis cuatro mundiales Un duro golpe de un defensa rival que no tuvo otra manera de frenar su destreza en la copa francesa Lo tiene rumbo a un quirófano donde sería operado este sábado El ligamento cruzado anterior es el principal estabilizador de la rodilla Que es este ligamento Este ligamento da un control tanto en ese sentido anterior o posterior como rotacional de la rodilla Hoy en el programa La Noche de NTN24 El mundo del fútbol y sus seguidores llenan de ánimo en su recuperación al tigre Radamel Falcao Voces de apoyo para un ídolo del balompié que toda la vida soñó con competir en un mundial Entrenó para ello, clasificó con goles a su selección Y hoy por una inesperada lesión ve amenazado el principal sueño por el que luchó toda su vida Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati Buenas noches, La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos La noticia, la conmoción y la tristeza que generó en Colombia y en el continente americano La lesión de uno de los mejores delanteros del mundo El punto clave de esta noticia Durante un partido que disputaba en la copa francesa con su equipo el Mónaco Radamel Falcao García sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda La infracción podría dejar al talentoso jugador no menos de cinco meses por fuera de las canchas de fútbol Mejoro un poco, traté de fortalecerle anímicamente Pues como le digo tenemos una gran amistad Y la verdad que es incierto la expectativa de poder llegar a un mundial cuando un tipo de cirugías Como norma, como experiencia requiere no menos de cinco a seis meses para poder estar en condiciones atléticas Para poder competir nuevamente y volver a las canchas El punto clave de la noticia ¿Podrá el trigre rugir en el mundial de este año? La grave lesión del colombiano Radamel Falcao García se da a solo 140 días de que inicia en Brasil el mundial 2014 El jugador que a sus 27 años está en la cúspide de su carrera Siempre había soñado y entrenado para lograr su participación en un mundial de fútbol Anotando nueve goles en las eliminatorias lo logró Y cuando estaba todo listo para cumplir este propósito Un golpe parece truncarle una de las mayores aspiraciones de su vida Radamel Falcao García Quiero agradecerles a todos ustedes por tantos mensajes de apoyo en estas últimas horas Me he emocionado mucho con el cariño que me muestran desde diferentes partes del mundo No les voy a esconder que mi tristeza es enorme Mi corazón está destrozado Pero cuento con una esperanza del tamaño de un grano de mostaza a la cual me aferro Y es suficiente para creer de que mi ilusión por el mundial todavía está viva Dios hace posible lo improbable En él creo yo El mundo recibió hoy la peor noticia sobre la lesión de Falcao García El jugador colombiano sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda Con lo que claramente podría perderse el campeonato mundial de Brasil Falcao está en Portugal y allí hizo los exámenes que diagnosticaron la gravedad de su lección A las 10 de la mañana y 4 minutos hora colombiana La página oficial del Mónaco de Francia oficializó y confirmó la triste noticia Sobre la lesión del goleador colombiano Radamel Falcao García Después de la lesión sufrida el miércoles Radamel Falcao realizó exámenes médicos Parece que el jugador tiene una lesión de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda El parte médico se dio a conocer tras la resonancia magnética que se le practicó hoy en la ciudad portuguesa de Oporto Hasta donde el jugador se desplazó de urgencia para ser atendido por el especialista en este tipo de lesiones José Carlos Noroña Es una infracción por torpeza del defensor que entra a destiempo y por el costado inadecuado Miren la pelota donde va y miren la pierna izquierda de Radamel El médico Luso confirmó la lesión Rompimiento en el ligamento anterior cruzado en su pierna izquierda Con un diagnóstico de 6 meses de incapacidad por lo que se perdería el Mundial de Brasil 2014 Falcao de 27 años recibió la mala noticia después de casi dos horas de exámenes Por parte del médico portugués José Carlos Noroña Considerado uno de los mejores especialistas del mundo en lesiones de ligamento cruzado De hecho el cirujano ha tratado a otras figuras del fútbol internacional como Pepe Arjen Roin, Ashley Cole, Lucho González y Ricardo Carvalho entre otros Y publicó hace cuatro meses un libro sobre su experiencia en este tipo de lesiones Sobre su operación aún hay absoluta reserva Pero se anuncia que en algunos días mientras se desinflama la rodilla Se le realizaría su intervención quirúrgica Ahora solo falta esperar una pronta recuperación sobre la lesión de Falcao Que no solo llenó de tristeza a todos los colombianos Sino el mundo del fútbol que se privaría de ver rugir a un tigre en Brasil 2014 Muy bien y hoy invitamos a todos nuestros televidentes A que transmitan las voces de apoyo a Radamel Falcao Al delantero colombiano, uno de los mejores delanteros del mundo A través de nuestras cuentas de Twitter Vamos a estar leyendo todos los mensajes que ustedes nos envían A las cuentas de nuestro equipo periodístico que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla Hoy saludamos a nuestros invitados con quienes vamos a analizar El impacto que tiene para el fútbol colombiano y para el fútbol de América Latina Esta lesión que afecta a Radamel Falcao García Saludos en Caracas, Venezuela a Octavio Saso Él es periodista deportivo, en nuestros estudios de NTN24 se encuentra Ricardo Henao Comentarista deportivo, presentador, reconocido periodista colombiano de Noticias RCN Ricardo, buenas noches y comienzo preguntándole directamente ¿Cuál es el impacto que tiene la fractura, que tiene la lesión del delantero Radamel Falcao para el fútbol colombiano? Teniendo en cuenta que en este momento muchos televidentes en América Latina, en Estados Unidos, en el Caribe Están siguiendo este programa y de alguna manera muchos de ellos no entienden por qué ha causado tanto impacto Esta lesión que ha tenido el jugador colombiano Jefferson, muy buenas noches Pues mire, yo creo que Falcao es un jugador que está por encima del resto en la selección colombiana No solo Colombia se va a perder de Falcao García Creo que el Mundial se va a perder de una de las grandes figuras que se tenía para Brasil 2014 Falcao fue el goleador de Colombia Hoy en día los goles son muy valiosos Marcó 9, fue el máximo anotador de la selección nuestra Y además anotó goles determinantes en el camino de clasificación al Mundial de Brasil Sin duda hay con qué poner otro jugador allí en ese puesto El técnico seguramente ya estará mirando otras alternativas Pero ninguno va a ser como Falcao Porque Falcao era el referente de la selección colombiana Era un hombre que ponía a pensar O es un hombre que ponía a pensar A los técnicos rivales, a las defensas rivales Mete miedo Falcao García A cualquier equipo hoy en el mundo A usted le dice Mire, vamos a enfrentar a Falcao García Ya es un motivo de referencia y de preocupación para cualquiera Y lamentablemente no lo vamos a tener Creo que va a ser muy difícil que esté con Colombia Y pues es un golpe durísimo además Porque es un hombre que está dentro del grupo Que une al grupo en el aspecto psicológico también Es un hombre que influye demasiado en el resto de compañeros Es el hombre a seguir en la selección Es el referente, es uno de los referentes de la selección colombiana Así que en el aspecto anímico, en el aspecto psicológico Y en el aspecto futbolístico Es un hombre que va a ser muy difícil Casi que imposible reemplazar en la selección colombiana de hoy